El mundo para la historia, con Romeo, un gusta para la historia, a los Beatles, ok, para el mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y yo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, de seguida apela Ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please, dame un kiss, no come tu desliza Ella combina las calles con la moda de París La Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y yo juro por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca No dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte Y vas, a sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Tu me cebo en la playa, te midebo en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sex, liema para el propio pasaje Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y uno de los que esta noche serás mía Doble U, el sobreviviente con Jambel Corrame a mami, Nelly, Yotani They calling me the Hitmaker right now Too, too strong No hay paradia, y hago el Dream Team Bananas El Dream Team Salte de la vía, que por ahí viene el tren Ya, ya, ya Boom, afriqueado Drop, tell them what about the name Boom, Hitmaker Drop, Hitmaker baby Drop, exclusive Drop Oye Romeo, el dúo de la historia Suba Romeo, suba No hay pa' nadie, esta bien ya No lloren El dúo de la historia Con Romeo, un dúo de la historia Esto es de colección hermano Boom 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 No hay pa' nadie, esta bien ya Toma ¡Gracias!